¡Hola! ¿Qué tal? Eres súper bienvenido a un episodio más de Momentos Divertidos con Muñecas. Yo soy Adri y en el episodio de hoy le vamos a hacer a Barbie, nuestra muñequita favorita de este canal, una blusa que encontré en Tumblr. Es esta. ¿Qué te parece? Es muy sencilla, tiene un estampado de un unicornio súper genial, súper cool, súper kawaii y me encantó. Así que vamos a intentar hacerle esta blusa a Barbie. Así que te invito a que te quedes, pero antes también quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Si lo tuyo, lo tuyo son las manualidades para muñecas. Aquí vas a encontrar bastantes ideas que te van a encantar, súper fáciles, con cositas recicladas, muy fácil y muy rápido. Y si te suscribes también dale a la campanita de las notificaciones para que cuando suba un video tú estés al tanto y seas la primera en verlo. También déjame tu divertilike, tu dedito arriba si este video te gustó y también compártelo con todas tus amiguis. Déjame también tu comentario y ahora sí, ¿estás lista? Pues comenzamos. Y para hacer esta manualidad vamos a ocupar un trocito de tela, un trocito de tela color blanco y de algodón, de este que se estira y que no se deshilacha tan fácilmente. Yo he cortado un rectángulo al tamaño que quiero hacerle la blusa a mi muñequita. Este va a ser el largo y este va a ser el ancho. Así que vamos a medirle el patrón de la siguiente forma. Tomamos la tela, la doblamos, la colocamos sobre la espalda de nuestra muñequita y así vamos a saber qué tan ancha la vamos a cortar. Y para estar más seguros lo marcamos y después lo recortamos. Pero como siempre les digo, dejando un espacio de un centímetro o medio centímetro para aplicar la costura o el pegamento, si es que tú lo vas a pegar. Y también le medimos el cuello y lo recortamos. Ahora le haremos el dobladillo de la parte de abajo. Colocamos el pegamento y le doblamos. Y así de los dos lados. Y también colocaremos el pegamento en este lado para cerrar nuestra camiseta o playera, como tú le llamas. Y del otro lado de la misma forma. Puedes ocupar silicón caliente o puedes ocupar este adhesivo multiusos. Ya que se secó mi blusa, la voy a voltear al derecho. Uno toma la forma deseada, pero poco a poco la vamos a hacer que sea una blusa Tomber. Ahora aquí tengo en la pantalla de la computadora la foto que vamos a imitar. Realmente es un dibujo muy sencillo, pero no me voy a confiar de mi pulso, así que lo voy a copiar directamente de la pantalla. Y para eso voy a ocupar papel para hornear encerado y voy a copiar el dibujito del unicornio. Lo copio muy bien y ya que lo tengo, lo voy a remarcar. Lo voy a remarcar muy bien con mi lápiz. Y ahora sí lo voy a transferir a la tela de mi blusa. Y lo voy a hacer con un objeto un poco circular, como con esta tijera. Ahora lo voy a remarcar muy, muy bien que se transfiera a la tela. No se marca mucho, mucho, pero ya nos da una idea de las dimensiones del dibujo y ahora sí lo remarcamos un poquito más con el lápiz. Y ya que lo tenemos marcado, utilizaremos la pintura textil para hacer todo el contorno de nuestro unicornio. Así va quedando mi unicornio. Y de esta parte no se calcó muy bien la estrella, pero vamos a intentar hacerle una. Y listo, ya nos quedó el dibujito remarcado en nuestra playera. La parte de atrás la vamos a abrir para ponerle un trocito de velcro para poder abrirla para facilitar la puesta de esta prenda a nuestra muñequita. Si no quieres, no la abras completamente, solamente hasta cierta altura para que quepa la cabecita de Barbie. Y para el otro lado, cortamos un trocito de tela de este tamaño. Lo doblamos, lo recortamos, le vamos a colocar pegamento de este lado, vamos a pegar el trocito de tela. Así nos tiene que quedar y ahora lo vamos a pegar y ahora lo vamos a pegar de este lado. Ya que nos quedó así, ahora sobre este dobladillo que hicimos, ahora sí vamos a pegar el otro velcro. Y ahora sí ya le he puesto la playerita, la camiseta, la blusa o como tú le llames y mira cómo le quedó. Y como te decía, en la parte de atrás ya se nos facilitó mucho para ponérsela porque ya tiene el velcro. Mira cómo se ve en la parte de atrás. La parte de las mangas se la podemos doblar de esta forma. Un pequeño dobladillo súper discreto pero se ve súper lindo. Mira cómo se ve. Aquí en esta parte le vamos a hacer la diadema. Es muy, muy fácil. Es algo súper sencillo. Creo que es lo más fácil que hay en el mundo de hacer. Solamente recortamos una tirita de tela de la misma tela de algodón que se estira. Vamos a redondear las puntas y la vamos a estirar. Todo lo máximo que podamos estirar este trocito de tela. Ya la estiramos muy bien. Muy bien estirada. Se la vamos a colocar pero le dejamos un mechón de cabello fuera. Y se la amarramos un poquito del lado. Mira el moñito. Se lo puse mejor de este lado y se ve mucho más parecida a la chica de la foto de Tumblr. Y me estoy dando cuenta que en esta parte de aquí le falta un poquito de color así que vamos a traer un poquito de pintura rosa y azul que son los colores que tengo ahorita a la mano y se lo vamos a aplicar con mucho cuidadito. Voy a usar estos colores que son colores pastel que son los que caracterizan a los unicornios. Voy a ocupar realmente muy, muy poquito y se lo voy a colocar de la siguiente forma. Ocupamos un pincelín muy, muy chiquito. Realmente es muy, muy poquito. Y ahora de color azul. Este lo pondremos en la parte de abajo. ¿Qué tal? Ya se ve súper mejor y más parecido a la foto. Y divertilisto. Ya nos quedó nuestra blusa, nuestra blusa blanca de unicornio al estilo Tumblr. Y mira, le tomé una foto parecida como imitando fotos Tumblr. Y ahora sí tengo la playera para hacerla. Y mira qué tal quedó. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si sí se parece o es un completo fail. Pero bueno, déjame en los comentarios. Ya sabes que tu opinión es lo que cuenta. Y si te gustó, déjame tu divertilai y recuerda compartir este video con alguien más que le encanta todo lo relacionado a lo Tumblr. Esta foto ya está publicada en Instagram y también la voy a publicar en mi Facebook. Recuerda que los enlaces de mis redes sociales te las dejo en la parte de la descripción del video. Tengo links directos para que vayas y por allá también me visites. Y antes de despedirnos quiero mandar unos saluditos para mis sobrinos Mateito, para Sadrack y también para mi sobrinita Abby. Recuerda que ella tiene un canal y te dejo al final el botoncito para que te suscribas a su canal también porque va a estar subiendo cositas súper lindas. También un saludito para mi amiguita Luna Gil. Les dejo muchos abracitos divertidos. Los quiero mucho, mucho, mucho y recuerda que nos vemos en unos días más en otro video más de momentos divertidos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!